Me dijiste, ¿por qué me nombraste los dinosaurios? Porque los problemas hay que contextualizarlos. Y la trombosis no fue siempre un problema del ser humano. A Dios gracias, en un momento, teníamos la posibilidad de generar una trombosis. ¿Por qué? Porque, si yo te pregunto a vos, ¿cuál era la esperanza de vida media en la ciudad de Buenos Aires en el año 1900? 45 años. Entonces, ¿quién tiene trombosis en general? Las personas de más de 45 años. Pero no va por ahí. Dame un minuto más. No me dijiste de dinosaurio, ¿no? No va por ahí. Dame un minuto más. Entonces, hace 100.000 años, 200.000 años, ¿de qué nos moríamos? De trauma. Nos caíamos, nos mordía un dinosaurio y empezábamos a sangrar. Entonces, nuestro cuerpo, para parar el sangrado, tenía que generar una trombosis. Era algo que necesitábamos. Nuestro estilo de vida cambió. Hoy no necesitamos una trombosar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una trombosis, vivimos más, tenemos más propensión cuando somos más grandes a tener trombosis. Pero es algo que ya no lo necesitamos. Es como cuando hablás de los postres. Nosotros necesitábamos antes las calorías. ¿Qué pasa? Ahora cambió nuestro estilo de vida y no necesitamos tantas calorías. Mirá la mano que le está tirando a Rudolf Reich. Es una cosa de locos. ¿Qué verdad? Entonces, ahora decimos, no, hace dieta, flaco. Porque el problema es que engordás. Pero antes, ¿vos te imaginás un hombre de Neandertal diciéndole, voy a buscarme un mamut flaco? No, ¿qué quería el tipo? Un mamut gordo, claro. Un mamut gordo, para que coma toda tribu. Entonces, el problema era la desnutrición, que necesitábamos calorías. Ahora, evolucionamos y cambiamos tanto, donde no queremos calorías, ¿no? Porque tenemos de más, y fáciles, y a gran acceso. Y el problema es la trombosis. ¿Por qué? Porque antes el problema, el riesgo era que me mordiera un tigre. Y que parara la hemorragia. Entonces, ahora evolucionamos, vivimos más tiempo y se nos genera la trombosis. Entonces, si vos lo mirás, en la edad prehistórica, era algo que lo necesitábamos. Y ahora es algo que es un problema. ¿Por qué? Porque cambió tanto nuestro estilo de vida, que ahora nos quedamos 8 horas sentados en un avión. Esperá, Ale, tenemos el video del señor caminando que habíamos, porque lo acaba en gran ajuste con lo que está diciendo Ignacio. Es verdad, es verdad lo que vos decís. Antes era imposible pensar que íbamos a vivir 60, 70 años. 80, 90, 100. Claro, es verdad. Entonces, hoy tengo un paciente que me pregunta de 90 años y te pregunta que puede salir a navegar, que puede hacer esto. Los 90 años de antes, o lo que nosotros imaginamos de 90 años, es el 90 años de algunos, pero no de todos. Hay pacientes que llegan a los 90 años viniendo a pedir que la autorización para ir a correr a Palermo. Es verdad, Ignacio, ¿qué pasa eso? Entonces, lo que nos imaginamos no siempre es así. Por otro lado, estamos todo el día quietos. Antes no era una trombosis. ¿Por qué? Porque te enfermabas, tenías un trauma y caminabas todo el día. El sedentarismo, el sobrepeso, son todas cosas que te favorecen para que tengas una trombosis. Entonces, me gusta mucho lo que dijiste en la evolución del ser humano, pasar de eso de que está muy bueno. Que un hombre prehistórico no te iba a buscar un mamú flaco, que es real eso, y hoy lo tenés que buscar flaco porque si no sonaste. Y que estamos muy quietos. Yo creo que eso es uno de los factores de riesgo más importantes. Estamos terriblemente quietos. Vos antes, para conseguirte 2000 calorías, tenías que ir y seguir al mamú, a ver dónde estabas, buscarlo. Y al final del día no sabías si comías o no comías. Entonces, tal vez ese día no comías o comías lo que encontrabas cuando éramos recolectores. Y después, entonces estamos preparados a caminar. Y tomando esto con las venas, yo tengo una pregunta. ¿Cómo llega la sangre del corazón a los pies? Porque el corazón la bombea. Pero ¿cómo vuelve de los pies al corazón contra la gravedad? ¿Vos ves muchas cosas que andan subiendo sin que sea magia? No, es verdad. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando caminas, los músculos se contraen. ¿Y qué hay adentro de los músculos? Venas. Entonces, cuando se contrae ese músculo y esas venas que estamos viendo, esas imágenes de esas válvulas que estamos viendo en pantalla, ¿qué hacen? Como el dentífrico. Cuando vos apretás el dentífrico, el dentífrico sale, pero no puede volver a entrar. Entonces, esas válvulas tienen esa función. Cuando el músculo comprime la vena, la sangre sube. Si las válvulas andan bien, no puede volver a entrar, como no puede volver a entrar el dentífrico en el pote. Entonces, así vuelve hasta el corazón. Twitter, arroba Bluro Ignacio. Vení, Ignacio. Vamos a ver un 3D que me encanta para que lo veamos. Vamos a verlo acá en la pantalla para que lo expliques. Y acá. Lo que vos estabas diciendo. Acá tenés un sistema circulatorio. Avanza, Sol. Avanza tranquila. Y andamos diciendo lo que vas viendo, ¿no? Yo te cuento lo que voy viendo. Sí, claro. Bueno, el corazón. Sí. El corazón, del corazón salen las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada, que llegan a los tejidos, pasan a través de los tejidos y se empiezan a convertir en pequeñas venas que cada vez se hacen más grandes. Imagínate como que tenés. Esas pequeñas venas primero son pasajes. De pasajes se convierten en calles. Calles se convierten en avenidas. Avenidas se convierten en autopistas. Autopistas que llevan la sangre de vuelta hacia, primero, pasan por los pulmones y después al corazón. Avanza, Sol. Ahí lo vas a tener, los músculos que se contraen. Ahí están las venas que vos decías recién. Ahí las tenés. Y la arteria al lado. Y ahí están las válvulas que vos recomendabas recién. Como la pasta dental. Pará ahí. Parálo abierta. A ver si la podés parar abierta. Ahí la parás abierta. Ahí está. Sale la pasta de dientes. El músculo. ¿Por qué esa sangre vuelve para arriba? Porque cuando yo camino, mis gemelos, los músculos de las piernas, se contraen. Cuando se contraen, adentro están las venas. Aprietan las venas y hace que la sangre avance. Cuando en cada ciclo para el ser latido, esa vena quiere volver. Ese dentífrico quiere entrar de vuelta. Dice, no, macho, por acá no entrás. Se cierra la válvula. Es mágico. Es mágico. Es evolución. Sí, claro. Avanzá sola. Ahí la tenés. Se cierra. Y no le impide que vuelva a entrar. ¿Verdés? Que vuelva a entrar. Pero sucede esto. Empieza acá. Ahí qué pasa. Se lastiman las venas, las válvulas. Las válvulas se lastiman. Y acá tenés dos componentes. Un componente que es el caño, la vena. Y tenés otro componente que es el fluido, la sangre, que tiene que discurrir en forma líquida. Entonces, te puede pasar algo que la vena se lastime o te puede pasar que el fluido se empieza a coagular, se vuelva más espeso. Por distintos motivos. Cuando pasa esto, que se genera un coágulo, que se genera trombosis, ¿qué pasa? Las venas, las válvulas estas se dañan. Cuando la válvula se daña, en vez de cerrar bien, empieza a cerrar mal. Cuando cierra mal, empieza a refluir. Hay reflujo. Y la vena que está abajo, ¿qué hace? Le llega el flujo que viene normal, más el que viene de arriba. Se congestiona, se dilata. Ignacio Bloro está hablando de algo que te pasa acá. Está hablando de válvulas que están acá, acá. De eso está hablando. Eso es lo que está mostrando. De lo que te pasa en la pierna. Entonces, la válvula, la vena que está abajo, más distal, como empieza a funcionar mal la válvula, o se trombosa, se empieza a dilatar la vena. Una vena, una válvula que tiene que cerrar ahí. Cuando se dilata, cierra acá. Y te queda un agujero en el medio. Entonces, ¿qué tenés? Más reflujo. Más reflujo, más dilatación. Dilatación, se estanca la sangre. Se estanca la sangre, aumenta la presión hidrostática. O sea, como la columna de agua, edema. Se te empiezan a hinchar las piernas. La sangre no vuelve al corazón y se te hinchan las piernas, que es lo primero que ven nuestros pacientes. Avanzá, Sol. Qué placer me das que estés acá, Ignacio. Te agradezco que hayas volado con el infarto en el medio. Pero, ¿ahí qué pasa ahí? Un coágulo. Ahí lo tenés. Ahí está viajando, mirá. Y llega el pulmón. ¿Pasa por dónde? Vamos a explicar un poco eso. Te invito a que nos imaginemos algo. Nos imaginemos que te agarramos una pajita. Que somos chicos, agarramos una pajita y ¿qué hacen los chicos de la pajita? Soplan. Ese soplar a través de la pajita no te genera resistencia. Pero todos alguna vez soplamos a través de una pajita y le tapamos la punta. Y cuando le tapás la punta, se me hinchan los labios. Aumenta la presión adentro de la boca. ¿Por qué? Porque se tapó la pajita. El flujo se tapó. Bien, vos imaginate miles de millones de pajitas a través de las cuales el corazón sopla. Y de pronto le empezás al corazón a taparles las pajitas. Entonces no puede expulsar la sangre. ¿Por qué? Porque todos los lugares donde expulsa la sangre habitualmente están tapados. ¿Qué tiene que hacer el corazón? Mucha fuerza. Pero como vos cuando soplás la pajita se te hinchan los cachetes, de pronto el corazón derecho se hincha. Pero se hincha y si vos soplás mucho tiempo la pajita, te empiezan a doler los cachetes. El corazón, si la presión es muy alta, se dilata y también le empieza a doler. Y ahí claudica. Creo que lo que está contando Ignacio es fantástico. Esas pajitas están en el pulmón. Y el pulmón le llegó, se le tapó, por eso que salió de abajo de la pierna, se le tapó. Y el corazón tiene que hacer una fuerza, una parte del corazón tiene una fuerza brutal para poder y se dilata y duele. Para poder seguir empujando la sangre a través del pulmón que ahora está tapado. Esto es como, imagínate, estás en tu casa cocinando, que todos tenemos la rejilla para que no se nos tape el caño del desagüe. Cuando pelás papa, viste que seguís pelando papa y corre agua, se tapa y se empieza a llenar de agua la pileta. Bueno, el pulmón, la sangre tiene que pasar como pasa a través de la rejilla. Cuando se tapa la rejilla, se empieza a acumular el agua atrás. Y entonces te falta el aire. Se tapó eso. El corazón tiene que empujar el agua, la sangre, muy fácil a través de los pulmones. Si el pulmón se tapa, es como que la sangre no puede pasar a través de los pulmones para oxigenarse, dar toda la vuelta y volver al circuito. Poder o pasar, estoy descubriendo un Ignacio Bluro fuera de lo que me gustaría conocer. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque yo lo conozco de una parte académica, otra cosa. No crees que yo soy profesor porque sé, no, yo soy profesor porque sé explicar. A ver, ahí empieza de vuelta, viste. Bueno, estás en el rubro, a ver, muy bien, muy bien. Vamos a explicarlo otra vez porque está genial, genial, ahí está. La sangre va por las arterias, llega habitualmente a todo el cuerpo, pero habitualmente a las piernas, que es donde más se generan las trombosis. Ahí está la bomba del muscular que decías. Exactamente. Y ahí, en la vena, se estanca la sangre, la sangre deja de ser fluida, se genera un coágulo, se empieza a formar este coágulo. Habitualmente en lugares donde la vena está más dañada, que son las válvulas, porque como se mueve, todo lo que se mueve tiene más chance de estar dañado. Un aparato que está quieto se daña menos que un aparato que tiene movilidad, ahí se daña y se empieza a generar ese trombo, se acumula la sangre, los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, se pegan. ¿Con quién se pegan? Con las proteínas. Proteínas que se coagulan y empiezan a hacer una masa, un amasijo. Y de pronto se suelta el coágulo. Ese coágulo se suelta. ¿Y a dónde va? Va subiendo y ¿hasta dónde llega? Al pulmón. Ahí va por la autopista. Cuando viaja por la autopista va bien, pero cuando llega al pulmón, el pulmón pasa de vuelta lo mismo, pero al revés. Autopista, avenida, calle, calle, pasaje, pasaje peatonal, ahí el cauto se clava. El trombo se clava, se tapa el pulmón. Genial. Y eso pasa, perdón, ¿todo esto es rápidamente o es en un tiempo, digamos? Yo empiezo a notar las piernas hinchadas, ¿es un proceso o es en un ratito? Ambas son correctas. O sea, te puede pasar de las dos formas. Te puede empezar lentamente y que curse durante mucho tiempo en forma solapada y hasta que vos no estés con las piernas muy hinchadas. No te des cuenta o puede pasar, un día te levantaste y tenés la pierna hinchada, te duele, o un día te levantaste, caminaste, ese coagulito se desprende y lo que sentís es falta de aire. Entonces, vamos a decir que no toda trombosis de venosa profunda te va a impactar en el pulmón. Eso es importante ver que no todos pasan. No todas. Claro. No todas, pero toda trombosis venosa profunda, aunque no impacte en el pulmón, tenemos que buscar atención médica y tratarla. Inmediata. Porque está el riesgo de que pase. Anticonceptivos, viajes en avión. Vamos a explicar un poco eso. ¿Por qué una mujer que toma anticonceptivos puede o no llegar a tener riesgo de trombosis venosa profunda? Los anticonceptivos aumentan el riesgo de trombosis. ¿Qué es lo que se vio? En un momento se desarrollan las pastillas anticonceptivas. Hacia mediados, fines de los años 60. Las pastillas anticonceptivas de los 60 no son las mismas pastillas anticonceptivas que ahora. En cuanto al tipo de hormonas que utilizan y sobre todo la cantidad de hormonas que utilizan. Cuando se empezaron a usar las pastillas anticonceptivas se vio que había muchas mujeres que tenían más eventos de trombosis. Y eso fue una alarma. ¿Está bien? Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Lo digo así porque no quiero asustar tampoco a quien toma pastillas anticonceptivas. Hay un aumento de riesgo muy marginal en quien toma pastillas anticonceptivas de tener más trombosis. Entonces, vos me decís, ¿conocemos todo acerca de la trombosis? No. Yo me paro. Cuando ejerzo la medicina, me puedo parar desde dos veredas. De la vereda de sé todo o de la vereda de no sé nada. Y yo me gusta más pararme de la vereda de no sé nada. Y creo que cuando nosotros hoy miramos a los médicos que hacían medicina en la Edad Media, los miramos con una sonrisa socarrona. Bueno, los médicos que van a hacer medicina dentro de 20, 30 años, no te hablo de 500, los van a mirar a nosotros con una sonrisa diciendo, pobre tipo, mirá lo que hacían. Creo que hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, en todo esto que tiene que ver con la coagulación, hay muchas cosas que no sabemos, pero hay hormonas que actúan. Entonces, cuando vos actúas sobre distintas vías y sobre distintas hormonas, sobre todo sobre las hormonas de los estrógenos, tenés un riesgo marginal de tener más trombosis. Y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, ¿a quién yo le recomendaría tener cuidado? Si mi mamá tuvo una trombosis que no queda claro por qué la tuvo, o mi hermana tuvo una trombosis que no queda claro por qué la tuvo, o en mi familia hay casos de trombosis de mi mamá y mi papá que no quedó claro por qué lo tuvo, tal vez antes de tomar anticonceptivos por mi cuenta, consultaría al médico y me asesoraría, porque esas son las personas que más riesgo tienen. Si yo ya tuve una trombosis y no está claro por qué tuve esa trombosis, tal vez elegiría otro método anticonceptivo. El aumento de riesgo existe, es muy marginal, es muy chiquito. Entonces, lo que hay que hacer es elegir bien, si yo veo que tengo alguna condición de riesgo, elegir bien y asesorarme para ver si yo puedo usar anticonceptivos o no. Vero, consultas al doctor Ignacio Bluro, ¿qué mail? Médico de familia, arroba, canal9.com.ar Y a su Twitter, porque no usa Instagram el muchacho, a su Twitter... Arroba Bluro Ignacio. Arroba Bluro Ignacio. Ahí lo encontramos. ¿Y el avión? El avión. No es el avión, es el viaje. Vos sabés que ni siquiera es el viaje, es el reposo prolongado. Claro. Porque, ¿qué hablábamos antes? Caminás, los músculos se contraen, la sangre circula. Entonces, vos sabés que hay reportes de chicos muy jóvenes, gamers, jugadores de juegos, que se pasan varias horas adelante de la computadora sin moverse, se levantan y tienen episodios de trombosis. ¿Por qué? Ahora, vamos a aclarar esto, volver a repetir, porque es importante que se entienda. Personas, chicos que juegan a los jueguitos... Que están muchas horas, 10, 12, 24 horas quietos, porque están obnubilados con la computadora y se pierden detrás de la computadora y no se mueven y tal vez con las piernas cruzadas. Entonces, no es el avión, tampoco es solo el viaje, es la inmovilidad, es el reposo prolongado. Entonces, yo estoy en la oficina todo el día y no me moví en todo el día. Y tengo, hago home office y vivo en un monoambiente y lo único que hago es ir de la computadora al baño, del baño a la... y estoy, me muevo en un espacio terriblemente reducido y mis piernas no se contraen los músculos lo suficiente como para decir, muevo la sangre para que no se trombose. Esto es, vos tenés un río, el río la sangre, el agua circula, pero ese río lo tapás y se convierte en un estanque. Y en el estanque empieza a caer sedimento, empieza a ver, esa agua se empieza a deteriorar, ya no es un agua que vos te la tomarías con tantas ganas. Entonces, ¿por qué? Porque se estancó. Bueno, lo mismo le pasa a la sangre. Si vos estás quieto todo el día, los músculos no se contraen, la sangre se estanca. Entonces, no es el avión, no solo el viaje, es el reposo prolongado. ¿Qué pasa en el avión? Si vos te vas de acá a Madrid, te cruzas el océano Atlántico, estás 12 horas y si no te moves, estás mucho tiempo prolongado. Entonces, ¿qué es lo recomendable para eso? Cada dos o tres horas moverse, moverse en el asiento, mover las piernas. Yo digo a mis pacientes que hagan como que aceleran y se les traba el acelerador, hacer este movimiento con los pies. Este movimiento con los pies, si ustedes lo hacen, como lo están haciendo los cámaras, los muchachos, todos ahora en el momento, empezaron a hacer eso, van a sentir que los gemelos se contraen. Van a sentir que los gemelos se contraen. Cuando se contraen los gemelos, eso alcanza para mover la sangre. Dijiste algo, piernas cruzadas. Las piernas cruzadas. Vos viajás en el avión, cruzaste las piernas. Sí. O sea, estás quieto y encima una pierna tiene todo el peso arriba de la otra. Y esa vena, esa como la pajita, ¿qué hizo? Que se comprime muy fácil esta cruzada. Se aplasta. Entonces, lo que se aplasta, lo que está por debajo de eso, la sangre circula incluso menos. Entonces, vos estás, te quedaste dormido en un vuelo, te tomaste algo para dormir porque el vuelo era de noche. Te quedaste dormido con las piernas cruzadas, todo encorvado en un asiento durante 6, 7, 8, 10 horas. Y cuando te levantás, sentís que las piernas hinchadas, vas a hacer lo que tenés que hacer en Europa, en un viaje prolongado, y de pronto un día te empieza a faltar el aire. ¿Por qué fue? Por ese coágulo que se empezó a formar en el avión. Es interesantísimo lo que estás contando porque también lo remarcaste en una persona por ahí que está en su casa en este momento, que vive en un ambiente muy pequeño y que solamente se levanta muy poquito o no sale, también es un factor de riesgo importante. Claro que es un factor de riesgo importante. ¿Tener muchos calambres puede ser una señal también? No, no, no lo relacionamos a calambre. El calambre, al contrario, a veces muchas personas, tomando tu pregunta, las personas que están mucho tiempo quietas y empiezan a hacer ejercicio, el músculo que no está entrenado se acalambra porque no está acostumbrado a generar ácido láctico por la falta de entrenamiento. Pero el calambre ahí es un marcador de actividad del músculo, no tiene nada que ver. ¿Qué consejos prácticos, por ejemplo? ¿Cuándo consultar? Siempre, aparte, ¿no? ¿Cuándo consultar? Cuando se te hincha una pierna, una sola, se me hincha una pierna. ¿Se te hincha una sola pierna? Claro, cuando se te hinchan las dos, puede ser que tengas en las dos, ¿está bien? Pero ganarse la lotería es difícil. Ganarse el pro de la lotería al mismo tiempo es más difícil. Sí. Entonces, en general, la trombosis empieza en un lado. Entonces, a mí se me hinchan las piernas. Tengo varices, tengo cosas que hago que se me hinchan las piernas. Y las dos, y probablemente sea lo de siempre. Nunca se me hincharon las piernas. Y de pronto se me hincha una pierna y probablemente algo está pasando ahí que hace que esa pierna se me hinche. ¿Y se me acompaña de hinchazón y dolor? Más todavía. Se me hincha una pierna, me duele. Se me hincha una pierna y me empezó a faltar el aire. Camino y me fatigo. Me empieza a faltar el aire y tengo una puntada en el costado. Son cosas más raras de que pasen. No, pero la hinchazón de la pierna, cambio de coloración, dolor. Dolor. Ahí estamos. Hay que estar muy atento. Tengo que viajar. ¿Qué hago? ¿Me tomo aspirina o no tomo? ¿Qué hago? No. No tomes nada. Para empezar, para tomar algo, necesitas el consejo del médico. Total. Tomar aspirina no demostró que beneficie en nada. Muy importante lo que está diciendo Ignacio, que estás en casa. Tomar aspirina no demostró que sirva para nada para esto. Que sirva para esto. Y después podemos discutir mucho en qué momento alguien que no tuvo un evento, un infarto, toma aspirina. Pero es otro tema. Tomar aspirina porque sí, no te va a prevenir esto y te puede aumentar el riesgo de tener sangrado. Vas a viajar en avión, hidratate bien. Estar bien hidratado. Son 12 horas en las cuales, uno, tal vez si no te ofrecen algo para tomar, tomas poco líquido. Entonces, eso hace que la sangre, si querés, se ponga un poquito más espesa, te deshidrate, favorece la trombosis. Buena hidratación, medias elásticas, de compresión elásticas. Eso, si querés, podés usarla. En mi experiencia es un poco incómodo. A mí no me gustan. Y la verdad que creo que recomendar algo que está escrito y que uno no haría, no estaría bueno. Pero lo que dicen los libros es medias de compresión. Yo no lo hago, pero lo que sin duda hay que hacer es mover, caminarse en el avión. ¿Cómo? Con camino, me paro al lado de mi asiento, me pongo en puntas de pie. Cuando voy al baño, no es que solamente voy al baño. Voy al baño y me paro en puntas de pie. Me paro en puntas de pie. Hago ejercicio, levanto la pierna, levanto la rodilla, levanto la pierna, levanto la rodilla. ¿Está bien? Entonces, en el momento en que aproveché para ir al baño, para hacer un movimiento, no me quedo, no me siento inmediatamente. Tal vez hago algunas cuclillas, me siento y me paro. Hago que las piernas contraigan los músculos. Para vos que estás en casa y no viajás en avión, lo mismo. Exactamente igual. Si estás viendo tele todo el día, sentado, tenés 70, 60, 80. Lo mismo que lo que dicen Ignacio. Pararte, caminar, andar, mover las piernas es vital. Para el taxista, yo le digo a mis taxistas, usted tiene suerte. Está rondando por la ciudad todo el día. No lo levantó nadie, hace 5 minutos no levanta nadie. Ve un lugar donde estacionar, estacione, 2 minutos, una vueltita a la manzana y sigue en el auto. Eso, cada 2 horas, para el taxista que está todo el día en el auto, ve un lugar donde puede parar. ¿Qué le va a cambiar? Un viaje más, son 5 minutos la vuelta a la manzana. Estaciona donde ve un hueco, una vueltita a la manzana. Y sigue buscando pasajeros. Maroto, tenemos un millón de preguntas. ¿Podemos hacer 3 o 4? Dale. A ver. Ahí vamos. Hola doctor, mi mamá de 74 años está postrada. Hace más de un año está con Rivaroxaban, 20 miligramos por TBP. Tiene mala circulación. ¿Cuál es el máximo de tiempo que se puede tomar el anticoagulante? Pregunta Claudia, gracias. Esta es común, recibimos un montón de estas. ¿Cuánto tiempo tomo el anticoagulante? Bueno, Claudia, podés tomarlo de por vida. El anticoagulante se puede tomar toda la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a tomar líquido? De por vida. ¿Cuánto tiempo vas a comer? De por vida. ¿Por qué? Porque si el anticoagulante está bien indicado, está indicado en la dosis correcta y ajustada a las condiciones de ese paciente, que tiene que ver con el peso, la función renal y una serie de variables clínicas, lo puede tomar toda la vida el tiempo que lo necesite. O sea, una persona que tuvo una TBP y está postrada, está bien que esté anticoagulada. Es importante lo que está diciendo Ignacio. Primero, no lo dejes. Segundo, consultá y lo podés seguir tomando toda la vida. Una más. Vamos con una más. Mirta dice, hola, soy expaciente oncológica tratada con rayos y quimio. Hace dos meses terminé el tratamiento y tuve trombosis en una pierna. Sigo anticoagulada y sufro mucho de calambres. ¿A qué se debe y cómo podría solucionarlo? Gracias. Gracias. Bueno, Mirta, a ver, tenés una enfermedad oncológica y las enfermedades oncológicas, los cánceres no son solamente el cáncer que está en un lugar y molesta. El cáncer es como un vecino molesto que toca la guitarra a las 4 de la mañana. Genera cosas, genera proteínas y genera estas proteínas que favorecen que se active la coagulación y se trombose. Entonces, un paciente que tuvo una enfermedad oncológica y que tuvo una trombosis, habitualmente tiene que seguir anticoagulado en forma prolongada hasta que tu médico te lo saque. Los calambres no tienen nada que ver probablemente, como dijimos antes, con la trombosis y con la anticoagulación. Y para suspender, obviamente, cualquier tratamiento, eso tenés que discutirlo con tu médico. Es muy difícil decirlo desde acá. Nosotros somos simplemente un programa de televisión, siempre respetamos el médico cabecera. La última palabra y jamás nuestro objetivo es reemplacerlo. Ignacio Bluro, espectacular, me encantó que hayas venido, te lamento que hayas venido volando del italiano para acá. Sé que tenés un montón de pacientes, trasplantados, infartados, un placer. Arroba Bluro Ignacio en Twitter, ahí lo sigue en Ignacio. Un placer. El placer, todo mío. Gracias. Muchas gracias. No, me encantó que estés acá, me encantó, me encantó y re claro.